Yo soy Luis Carlos Perea, director de Coroncoro Soccer Club, South Day United y Coroncoro Soccer Club bajo una misma bandera para jugar bajo la afiliación de PISA, en la cual nos va a permitir jugar los torneos de Dade y Broward. Y gracias a la afiliación los invitamos a los Tryouts que serán los días martes y jueves de 6 y media de la tarde a 8, de niños y niñas en las edades desde los 12 años a los 19. Para mayor información nos puedes llamar al 305-295-40 o también nos puedes visitar a la página web de www.coroncoro.net, en nuestras redes sociales de Instagram y Facebook.